Cuatro aspirantes han dimitido en una semana, entre ellos la jueza Valoiza Marquínez, encargada del caso Odebrecht. Están citados hasta el día 2 de julio. Debemos culminar con ellos. Es probable que podamos habilitar un día más porque hay algunos que por razones de compromisos previos no pudieron acudir al día y la hora que estaban citados, entonces ellos se van a retomar. Mientras que uno de los aspirantes ha intentado recusar a uno de los miembros de la comisión evaluadora, aunque con poco éxito. Declinando y manifestando que la comisión no tiene competencia para responder a lo que él solicitaba, porque es un espacio que no está enjuiciando, no está tomando decisiones contra ningún aspirante, sino es un espacio donde los aspirantes tienen la oportunidad de exponerse públicamente. Aún así, la fase de entrevistas avanza a velocidad crucero. Sus miembros han decidido hoy sesionar sábados y domingo. Esperan finalizar entrevistas el próximo 2 de julio. Hoy, el primero en responder preguntas ha sido el defensor público Didimo Escobar. Capacidad que se ve marcada en los años de experiencia, independientemente de nuestra juventud, si hemos vivido, sufrido y luchado, tanto en el sistema anterior como en este sistema, en todas las instancias y en todas las fases del proceso. Ese sí es un valor agregado que pocos candidatos tenemos. La comisión evaluadora espera poder entregar el próximo 12 de julio la lista corta de aspirantes recomendables. Isaías Cedeño, TVN Noticias.